En caso de emergencia, los sobrecargos le pediremos tomar una posición de seguridad. ¡Exacto! En el caso de una emergencia, asume la posición de brazo. Hay líneas para su comodidad, por eso todos los vuelos de Aeroméxico son espacios libres de humo y está prohibido fumar incluso en los baños. Smoking es prohibido throughout the aircraft, including the laboratories. En caso de evacuación de emergencia, debe dejar sus pertenencias y seguir la línea de luces en el pasillo hasta llegar a la salida de emergencia. Este avión cuenta con ocho salidas de emergencia, dos en la parte posterior, cuatro sobre el ala y dos al frente. Localice la más cercana a su asiento. Para su apertura, consulte el instructivo de seguridad. Este avión tiene ocho salidas de emergencia, dos en el río, cuatro sobre el ala y dos en la frente. Locate el salida de emergencia, por favor, lee la instrucción de seguridad sobre el ala y dos al frente. Solo seis salidas van a ser usados en las luces de agua, cuatro sobre el ala y dos en la frente. Estas salidas están equipadas con un tobogán. En caso de guatizaje, solo se utilizarán seis salidas, cuatro sobre el ala y dos al frente. Las salidas están equipadas con un tobogán. Antes de usarlo, es importante quitarse los zapatos. Remove your shoes before using them. En caso de guatizaje, lleve su chaleco. El chaleco salva vida. En caso de guatizaje, lleve su chaleco. ¡Verdad! Estábunda! ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!